Tegucigalpa, AFP Cientos de personas protestaron este sábado frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, contra la decisión de Washington de cancelar el estatus de protección temporal, TPS, sigla en inglés que concedía derechos a cerca de 60.000 inmigrantes hondureños. La protesta fue convocada por el coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya, quien instó al gobierno de Juan Orlando Hernández a negociar el TSP o la residencia permanente, a cambio de la continuación de la presencia de las tropas estadounidenses en la base de Palmerola, situada a unos 50 kilómetros al norte de la capital. Foto, AFJ Juan Orlando debe negociar con Estados Unidos Palmerola, los tratados militares y los tratados comerciales a cambio de ampliar el TPS o dar residencia permanente a los hondureños, dijo Zelaya a la AFP. Durante la protesta, los manifestantes, unos 300, según estimaciones de periodistas, se reunieron en el bulevar Morazán, este, y caminaron medio kilómetro hasta el frente de la misión diplomática que estuvo custodiada por decenas de policías antimotines. Foto, AFSELAYA informó que otros cientos de personas se concentraron. Frente a Palmerola para exigir la salida de la tropas por la cancelación del TPS para los hondureños, Palmerola es una base donde se rotan por semanas al menos unos 500 efectivos procedentes de diferentes estados, que realizan jornadas de entrenamiento y atención a la población civil con brigadas de salud y construcción de pequeñas obras comunales. El sitio fue construido entre 1984 y 1985 por Estados Unidos, en base a un acuerdo militar bilateral de 1954 y en el marco de la ofensiva que emprendía contra los movimientos revolucionarios, en el conflicto este-oeste en Centroamérica. Estados Unidos anunció el 4 de mayo que ampliaba por última vez durante 18 meses el TPS pero que en el 2020 quedaba cancelado. El TPS fue aprobado en 1999, un año después de que el huracán Mitch, devastara a Honduras. El gobierno de Hernández gestionó la continuación del convenio pero luego de la cancelación anunció una ofensiva diplomática para lograr obtener la residencia permanente para los 60.000 hondureños favorecidos. En esta nota, protestas Estados Unidos TPS estatus migratorio hondureños estatus de protección temporal y migrantes.